Hola amigos de YouTube. Ustedes conocen el programa A2CATCHAR. Bueno, es un programa para bajar videos de YouTube. Por ejemplo, yo otro YouTube, que ya estoy acá en YouTube, y busco el video que quiero bajar. Voy a buscar uno, que voy a aprovechar de bajarlo. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer, por ejemplo? Van a escritorio, si ya lo tienen instalado, abranlo, obvio. Si no, vamos a bajar algo sin abrir el programa. Y si no lo tienen en Taringa, lo puedes buscar. Y es gratis, porque... bueno. Vamos al video. Este es el video, eh. Vamos al enlace de arriba. En el botón derecho del mouse. Ponemos copiar. Y lo pegamos en el URL de A2CATCHAR. Pegar. Muy bien. Es más fácil que crear un clave en la paleta, te digo. Bueno. En guardar. Acá ponemos plural y ustedes deciden dónde lo quieren guardar. Yo lo guardo en una carpeta de mis documentos y mis videos. Y acá el perfil de salida. De archivo AVI, alta calidad. Hasta High Definition. Se olvidó también a High Definition. Pero el video creo que se grababa. Si está en mala calidad, creo que no se pasa a High Definition. Ojalá, ¿no? Sabes lo que queríamos. Y bueno. Acá. Ponemos descargar. Y ahí se descarga el video. De nuestra Madonna. De nuestra querida Madonna. Que yo soy fan de Madonna. Tengo todo. O casi todo. Bueno. Ahí se está descargando. Y cuando se descarga. Después se convierte. Automáticamente. Y se convirtiendo. Espere. Y bueno. Ahí se convierte automáticamente. Pero se ve de buena calidad. Y más el video se ve de buena calidad. Bueno. En HD también se puede bajar. El que estoy bajando es HD. Entonces. High Definition. Bueno. Esto es más fácil que clavar un cable a pared. Como dije antes. Y lo mismo. Este programa. Sirve para muchas redes sociales. No solamente YouTube. Para Dailymotion también. Por ejemplo. Y no sé para qué más. Porque yo uso YouTube nomás. A veces Dailymotion. Si no encuentro un video de YouTube. Que a veces lo bloquean en YouTube. En Dailymotion lo encuentro. Bueno. Cuando se termine de cargar. Se descarga. Y lo pueden ver. Y te avisa. Eh. Que deseas hacer. Te aparece un cartelito. Que deseas. Que carajo deseas hacer. Que se te dice. Ve resultados. Voy a apretar reproducir. Y. El video. Y se reproduce. Y lo ve como. Como se bajó. Bueno. Eso es. Este tutorial. Yo uso. Recuerden. A to capture. Es un programa que uso yo. Bueno. Debe haber mucho. Pero. Yo uso este. Porque es gratis. Y me parece fácil. Bueno. Y. Este. Esto es todo por hoy. Le quiero mandar un saludo. A Guido Gorgatti. Que es mi amigo. De la foto. Que lo tengo. Siempre. En mi escritorio. Porque lo aprecio mucho. A Armando Barbeito. A Gogo Andreau. Que es mi ídolo. Si me está viendo. A mi primo Elguri. Que entre comillas. Es técnico en PC. Pero bueno. Es carero. Cobras caro. Pero. Pero. Es buen técnico. Omar Soto PC. Es mucho. Muy famoso. Y. A Franco. A mi primo Franco. Que me pido que le mande un saludo. Y bueno. Y a todos mis amigos de YouTube. A todos mis amigos de Facebook. Y. Suscribanse a mi canal. Dejen comentarios. Obvio. No comentarios ofensivos. Porque. No se aceptan. Insultos. Ni nada de eso. Bueno. Y. Y. Saludo a los pechos boys. El tema de los pechos boys. Domino Nancy. Una versión de esta vida. Y saludo a Madonna. Que estoy bajando el video de ella. Bueno. Y. Y. Bueno. Esto es todo por hoy. Este programa lo grabé con. Con. Super Screen Recorder. Y. Bueno. Yo me to stop y deja de grabar. Miren. Eribe. Gracias.